¡Gamilla! Bienaventurados aquellos que están dispuestos a pagar el precio y hacer sus sueños realidad Continuamos con la imbatible guerra de los sexos Estamos muy divertidas Hemos pasado de maravilla esperando que ustedes también en casa Y ahora el gran racacielo Eres el último de los... ¡Moy canos! ¡Ja, ja, ja! ¡Apa! ¡Mira, va! ¡Autoridad! ¡Autoridad! ¡Mi rey, mi querido amigo! ¡Nelo, que se peleen por las llaves, no importa! ¡Ay, ay, ay! ¡Silencio! ¡Parecen guacamayas, autoridad! Yo los quiero, pero... ¡Agotan! ¡Agotan, oyó! Se inspiraron en el sombrero del señor Bayerilla ¡Así, así! Totalmente, totalmente Bueno, autoridad ¡Mi reina! El señor Mesuti Haciendo un alarde, pues De todo, lo que ha sido toda la guerra Nos está mostrando Él quiere que... ¡Ocho llaves! ¡Ocho llaves! ¡Ocho llaves! Este nuevo quiere Contrasto a sus llaves Por favor, vamos a mostrarla para que nos dejen paz Pase, pase lo que pase Aquí tiene que haber conciencia Y reconocer que los hombres, pase lo que pase Ganamos este juego ¡Así es, hermano! ¡Así es! Bueno, yo quiero recordarle al señor Mesuti Que hace muy poco las mujeres hicimos algo que nunca en la vida los hombres han hecho Que ganar las mujeres llaves ¡Toma! ¡Eso es correcto! ¡Pero nosotros ganamos esa guerra! ¡Gracias! ¡Alma no hay secreto! Bueno, mis queridos amigos ¡Vamos a jugar! Hasta el momento, los hombres, tal cual como lo dijo mi reina bella Acumularon ocho llaves Y las mujeres, solo dos Por lo consiguiente, se jugarán de la siguiente manera En la primera ronda, los hombres, sus primeras cuatro llaves Y las mujeres, una Su única llave En la segunda ronda, nuevamente los hombres con cuatro Y si es necesario, la última llave de su equipo, mi reina Muy bien, autoridad Excelente Extraordinario ¡Vamos, pues! ¡Gracias! ¡Qué número! ¡Qué número! ¡Qué número! ¡Qué número! ¡Qué número! ¡Qué número! ¡Vamos, pues! Comienzan ustedes ¡Los hermanos todos! ¡El que vaya a abrir! ¡Siete! ¡Siete! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Siete! ¡Siete! Esta parte puede ser muy aburrida ¡Se lee siete! ¡Número siete! ¡Muy aburrida! ¡Muy aburrida! ¡Muy aburrida! ¡Muy aburrida! ¡Muy aburrida! ¡Yo me voy a sentar! ¡Qué partido! ¡No se me aburra, mi reina! ¡Muy aburrida esta parte! ¡Muy aburrida esta parte! ¡Muy aburrida! ¡La gente tiene que sentarse! ¡Muy aburrida! Esta parte es muy aburrida porque nos jugamos nosotras ¡Muy aburrida! ¡Es cierto! ¡Muy aburrida! ¡Muy aburrida! ¡Muy aburrida! ¡Ay señor Mayanilla! ¡Para una! ¡Para una! ¡Para una! ¡Para una! ¡Que de nuevo! ¡Que de nuevo! ¡Diez! ¡Adelante! ¡Jorge! ¡Son sus últimos! A sus 3 internacionales invitadas ¡Jorge Consejo! ¡Vamos! ¡Agarre el Consejo! ¡Oh Jorge! ¡Consejo! ¡Nor항o! ¡Finto! ¡Vámonos hermanos! ¡Vámonos! ¡Suerte para ti mi compadre! ¡Ready! ¡Cuidado, eh! ¡Chaca, chaca! ¡Rucu, rucu! ¡Ra, ra, ra! ¡Está muy aburrido, muy aburrido! ¡Van dos, van dos y quedan dos! ¡Van dos, van dos! ¡Qué número! ¡Tres! ¡Vale, Roberto! ¡Tres! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Roberto Mesuti, preparado! ¡Camaroncito, camarón! ¡Ahí tiene, ahí tiene el macho en la mano! ¡Tiene el macho en la mano! ¡A la zurda la boda! ¡Le va con la zurda! ¡A la suerte! ¡A la suerte! ¡Van dos, Rucu! ¡A la suerte! ¡A la suerte! ¡Roberto Mesut ¡Roberto Mesut ¡Tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡La suerte! Reina, hay nada que hacer, mi reino de lamento, el señor Bayerilla, el señor ganaron los hombres, esta guerra la ganaron los hombres. Agradecer a nuestros invitados especiales, Marios Magri, Gabriel Parisi, Jorge Concejo, Eurica Montes, Claudio Lagata y Roberto Domenzuti. No, tampoco es así mi amor, por supuesto agradecer a ustedes en casa, familia, que se te alegra, que se te alegra, que se te alegra. Ahí tienen a mi hijita que quedó muy tristica, con mucha tristeza. Ok, amigos, no importa, también si quieren me sean todos los papelitos, yo no tengo nada que celebrar. Bueno, está bien, celebremos que la pasamos muy bien, como siempre, junto a todos nuestros invitados, y junto a ustedes, que son nuestros invitados principales en todas las ediciones de la guerra de los sexos. Los queremos muchísimo, gracias a nuestros invitados internacionales, y a los de acá, un beso, familia, la próxima semana de nuevo en casa. Se les quiere muchísimo, Dios siempre quiere y nosotros también. ¡Chao, chao, cuídense! ¡Hoy ganaron los hombres!